si usted nació en el 93 94 95 y no escucho la mega los 40 u oxígeno parce no usted no no tiene derecho a usted creció siendo una parte bien importante de su vida bien importante de su infancia para mí eso yo podía dejar de desayunar yo podía oiga ese carro se cruzó allá yo podía dejar de desayunar yo podía incluso no sé hombre podría perder materias podría tal vez oiga si se metió harto carro es que el cruce prohibido y se metió una mano de carro aquí que ya está para pasar y aquí es como que todos nos miramos las caras no mientras eso está en rojo uno no puede pasar por acá y cambiaba verde ya eso gente pila la de mi ciudad antes no es que lo gane un parte a todos que pena ese pequeño lapsus bienvenidos a este panda anoto panda paralelo twitch tiktok twitter youtube paralelo panda en instagram pandaparalelo.blogspot.com cuentos todos los informadores días porque siempre tengo una idea de un cuento sin importar que tan malo que acabe siendo hoy ciclovía nocturna en bogotá las vivas un poquito caóticas pero nada hay que preocuparnos no si no pues tener paciencia llegaremos tarde a casa y seguirla lo que es la mega oxígeno los 40 lo peor es que todas son emisoras que al día de hoy siguen teniendo una audiencia o sea hoy todo el mundo sigue escuchando la mega yo no sé qué hace este tal villalobos creo que es el que es no sé si el director gerente bueno me imagino que el director de la mega ese man lleva desde los 90 ya ha metido y hasta hoy el día sigue ahí pues muy crack el man o sea muy genio muy muy teso muy muy teso este se metió no se metió otro accidente ahí ehm parce la mega lo peor es que yo cuando escuchaba la mega yo llegué aquí a bogotá en el 2005 eso se estaba volviendo como súper recurrente en este canal haber llegado a bogotá en el 2005 pero pues así fue yo antes de eso había vivido en bogotá y recuerdo que el hit era uno escuchar música antes de irme sonaba mucho rumba estéreo parce me acuerdo bastante sonaba rumba estéreo la vaina chévere y es que además o sea le vendían a un público yo nunca me había puesto a pensar en eso saben pero bueno continuo voy elaborando idea por idea rumba estéreo yo me acuerdo que yo crecí con una vaina desde chiquito y es que mi mamá siempre me decía usted no sabe bailar entonces yo crecí siempre con desde chiquito diciendo yo no sé bailar y a mis siete años en esa ruta todos se ponían a bailar pues yo también bailaba pero era muy patético muy cringy o sea era horrible como yo bailaba pero todo por la de verdad que en seguridad que mi mamá me metió desde chiquito de que yo no sabía bailar entonces los ritmos tropicales los ritmos tropicales no eran lo mío yo me acuerdo que en ese tiempo rumba estéreo yo ahorita creo que llamaselo rumba qué pena la dejes pero en ese tiempo rumba estéreo parce era 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 como salsa y merengue o sea sonidos muy tropicales y ya yo luego cuando llego aquí a Bogotá rumba es más yo no siquiera sé si rumba estéreo todavía existe rumba estéreo ya era reggaetón pues una vaina así que uno decía uy fue mucha perdida estos que les dio entonces sí recuerdo muy bien eso pero entonces siempre desde chiquito lo top en la vida era uno estar en el colegio escuchando e ir en la ir en la qué pobre mase que va ahí estar en el colegio e ir escuchando la emisora parce la emisora yo me voy para palmarreal ya en palmarreal pues bueno me voy para la dorada un colegio que llama gimnasio palmarreal así se llamaba y ya en esa ruta así el mundo era triste y gris a un montón de peladitos ahí zancochados con con el aire que ni siquiera había acondicionado porque esas berracas rutas que había acondicionado sino la ventana abierta y si bueno no la verdad si no me acuerdo es zancochado pero pues me imagino que hacía calorcito entonces a uno ahí metido y no sonaba nada de música parce ni nada pero es que era nada o sea era nulo la música que uno escuchaba en ese entonces entonces ya vuelve a bogotá y las emisoras vuelven a reproducir bueno las rutas vuelven a a poner emisora vuelven a poner música el duelo eterno fue los cuarenta versus la mega pero la mega le daba sopa y seco a los cuarenta parce yo no se que pasaba los cuarenta también era chévere parce yo yo o sea me encantaba escuchar me acuerdo que una vez de la manera mas patética del mundo era como un segmento en el que uno llamaba a pedir una canción se volvió a la canción de la hora entonces uno tenía que decir algo así como hola mi nombre es Carlos y mi canción de la hora es tal canción eso era en la mega me acuerdo en un tiempo parce y yo me acuerdo que yo será que llamo pero yo quería llamar o sea yo quería que sonara una canción que yo pidiera es más es un sueño que he tenido toda la vida y hasta el día de hoy todavía no he tenido la oportunidad de llamar a una emisora y decir como parce venga y me colocan esta canción todo bien si y siempre he querido siempre he querido pero nunca he podido hubo una vez hubo una vez que en la equis ah se vieron voy aquí al lado de un hito eh una vez que en la equis eh parce yo mandé un tweet pidiendo una canción pero una canción ya como muy parce eso no te la vamos a poner acá pero por lo menos la locutora no sé no sé quién sería de pronto hay una que se llama Dayana Dirty Dayana en Twitter ah porque yo sigo a Alejandro Marini creo que ese man también está en la equis y parce o sea lo único que hizo esa tipa fue decir mi nombre o sea ni siquiera mi nombre hizo dijo dijo como un salió a Evil Twin tatatá y esa era mi arroba en ese tiempo yo no sé ah mi arroba ahorita en Twitter escarverena entonces me acuerdo que ese es el único contacto que yo tenía en la vida con la radio parce de ahí para atrás never in the life never o sea nunca me han puesto una canción uy nunca he logrado que que llamaría a hablar en vivo no parce eso no no ha sido una todavía no ha sido bendecido con esos con esa agua de dios del dios todopoderoso algún día tal vez solo que pues hasta eso ya me tiene sin importancia o sea hasta lo que me interesa yo escribirle a Mixwell en en Twitch y que Mixwell diga mi nombre o que diga lo que yo comenté pero de ahí para allá como que yo anhele que colocar una canción en radio pues la verdad la verdad la verdad no pero bueno volviendo entonces la llamada más penosa de la vida eso era lo que uno tenía que decir hola soy Carlos y quiero escuchar tal mierda tal vaina parce así de sencillo ver así de sencillo parce ustedes creen esto esto yo me imagino que lo que uno tenía que hacer era saludar decir como hola y decir hola y como oye que más y yo voy a pedir una canción de la hora entonces la persona me hubiera dicho como ah si sabes como pedirle y yo si 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 lo tengo super claro dale si algo te la ponemos entonces ahí yo si decía hola soy Carlos y mi canción de la hora es tal parce yo hice la cosa más penosa de la vida yo creo que el día de hoy alguien por allá en la mega todavía se acuerda de mi berraco comentario y dice que pena ser ese muchacho yo lo que dice en lugar de saludar primero que todo la llamada que por fin me entró no me acuerdo cuál era el número de la mega hay otros que por jingles me acuerdo súper extraño yo me acuerdo cuál es el número de la guía segunda mano no sé si al día de hoy eso todavía exista pero cuando yo era pequeño era la guía segunda mano seis cuatro nueve siete mil qué pena yo tener que cantar eso pero es que es más yo les puedo decir que yo no me sé como tal el número me sé el jingle y pues el jingle y me acuerdo que este man va como encabronado me acuerdo que y así habrán otros jingos que me acuerdo o como propagandas de aquellos tiempos en la radio uff hay uno que ese era de los cuarenta ese no pasa de moda parce ese no pasa de moda y es de mi época es de mis tiempos el píntame parce el píntame usted es el pintor el verga larga jajaja el verga parce es que es hasta el día de hoy es que es como si lo hubieran hecho ayer o sea de verdad de verdad entonces Las pegas Me acuerdo del cartel de la Mega Uff, parce el cartel Yo me la pasaba Bueno, sí, en una época como en octavo Me la pasé Escuchando el cartel de la Mega Pero todos los días me lo veía sin falta En ese tiempo estaba Tres Palacios y Contreras Daniel Tres Palacios y Héctor Contreras Tal vez De pronto sí Me acuerdo muchísimo Yo me acuerdo que Esos dos hacían una dupla tan chinda Que Bueno, estaba el Casa de Infieles Estaba Estaba Casa de Infieles Estaba Cartel Paranormal Yo creo que al día de hoy Uy, es que en esa época A las mujeres se les daba muy duro Pues a los manes también Solo que llegaba Voy detrás de un galpón de gallinas Uy, parce Es que el olor es tan característico Pues, parce En esa época Ah, les dije, parce Voy a ver aquí a mi derecha Esto En esa época Eso era la dupla Pero el ding ding huevón O sea O sea El meme de Name Amor Iconic Duo Al Wade Y que salen disque Las Kardashian Las, bueno, estas Estas Las que no son Kardashian Las Jenner Ah Parce Iconico Tres Palacios Y Héctor Contreras En esa época Pero Como todo lo bueno no dura Pues, parce Esa gente Se separó Y de un día para otro Contreras anunció su salida Del cartel de la mega Cosa lastimosa Pero pues así tuvo que ser En su momento Entonces Yo recuerdo que Bueno, en primer lugar Yo quería dormir ese día El día que se llevaba Contreras del cartel Pero es que, o sea Esto es tan épico Como la vez Esto es cercano A la epicidad que tiene El capítulo de Goku Cuando la Genkidama Solo que eso Uno sabía que iba a ser Un final feliz Bueno, Goku se muere Pero Acá fue un final triste Parce, o sea ¿Qué va a pasar con el cartel? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? Tras derecho A pesar de lo épico Yo creo que eso No recuerdo bien Pero eso tuvo que haber Se anunciado como días antes Como no Contreras se va Habla del cartel Lo uno, lo otro Yo a ese locutor En la vida Lo devio escuchar En la vida No sé ni siquiera Si estará vivo Pero entonces Sí, parce De un día O sea Literal dejó el cartel Yo me acuerdo Que varios En el salón Escuchábamos el cartel Entonces éramos como Dos amigos No sé No sé Como Alfaro Eh Juano Varia gente Hay harta gente Ahí metida Escuchando el cartel Y parce Yo me quedé Dormido ese día Yo no Yo no me De pronto estaba escuchando O se me habrá olvidado Bueno en fin La cosa fue que yo no escuché Y yo decía No parce Si va a ir Contreras Eso va a ser una despedida A la hijo de madre O sea Eso va a ser como Denso Va a ser como Uish parce Se va Contreras Del cartel De la mega Que Parce Diz que fue Me contó Alfaro No parce Eso fue como Bueno Este es mi último cartel Los quiero O sea Literal De pronto ahí viene Los quiero mucho Chao Bueno No siento que haya sido Lo mismo Pero fue como Espero que estén bien Chao Y ya Cerró Entonces Uno queda como Pero y qué Parce O sea Ya No O sea Hagamos otra vaina No No sé Eh parce Intentemos otra vaina Pero no Es que el man cerró ahí Momentos tristes De la vida De un muchacho De colegio Jamás Jamás En la vida Eh Ja 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 También había Huesitos de marrano Parce Jamás En la vida El cartel Fue a volver Fue Volvió a ser tan bueno Fue a volver Volvió a ser tan bueno Como en ese tiempo Jamás Se los puedo asegurar Jamás En la vida Pero igual Yo lo seguí escuchando O sea No se volvió mal O sea Al final Creo que El cartel Todavía lo transmiten O sea Todavía lo dan La clásica Canción De De septiembre De septiembre You'll never see me again Cry for you Luis que died for you Cry for you You know who's gonna cry for you Parce Parce O sea Es que suena durísimo Y yo tengo mis oídos Paila Acá que pasó Parce Uno va en esta ciudad Y esto parece Es una película de terror Va sonando como Diez mil vainas A un tiempo Van los carros Por ahí Y lo están dando Vuelta Quien sabe Que metal Pero bueno A ver Volviendo El cartel de la mega Yo creo que ya llevo hablando mucho Entonces voy a cerrarlo por acá Parce Vídeos tiempos De pronto hago un video Sobre esto Es que La cosa es que No sé que tantas grabaciones Hayan en youtube Del cartel de la mega Pero parce Noche Para Cartel paranormal Luego Tres palazos Si lleva allá Esos son bomberos Ese tipo No sale No No deja que Que eso se acabe Estoy Presumiendo Que el cartel Todavía le dan Puedo estar muy equivocado No Puedo estar bien Bien equivocado Pero yo creo que sí O sea Si todas van el mañanero Y todavía van con la canción Por allá Eso es otra cosa Que recuerda Mi generación Parce El mañanero Cuando era con la canción De Gwen Stefani De Es que ya ni me acuerdo Como decía Esa de la canción O sea Es la canción De Gwen Stefani La de Ay So what you waiting What you waiting What you waiting for Tick Tick Creo que así Era como la cancioncita El jingle Del mañanero Pero este sí es el mañanero El jingle por allá Como de 2000 Y puta Parce Así Viejos tiempos Aquellos La nostalgia El recuerdo El recuerdo Que chimba Que chimba Acordarme de esto No pensé De que De que iba a hablar Hoy Aquí en este En este video Pero me alegra mucho Haber hablado De este tema Entonces ya Muchachos Panda Paralelo Twitch TikTok Twitter YouTube Paralelo Panda En Instagram En Blogspot Cuentos todos los días Pandaparalelo.blogspot.com Que otra vaina S 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 Suscríbanse Den like Compartan Comenten Y activen notificaciones Los quiero mucho Chao Chao Chao